Y continúan las campañas políticas de los partidos que incluso a puerta a puerta tratan de ganar electores. El binomio de la UCS está listo para irse de visita a varios departamentos del país llevando su propuesta. El 12 a Yacuiba, estamos yendo el 13 a la ciudad de Sucre, el 14 estamos yendo a Pando, estamos yendo a Tarija, estamos yendo también a Cochabamba. Mientras tanto Oscar Ortiz que llegó de Sucre aseguró que empezará a realizar un trabajo de recorrido en las provincias. Y desde el viernes hasta el lunes estaré recorriendo distintas poblaciones del Chaco, tanto en el departamento de Santa Cruz como en el departamento de Tarija, el día 12 en la fiesta del Gran Chaco en el departamento de Tarija, también con nuestros candidatos, nuestras candidatas. Los candidatos del MAS aseguran que van a inaugurar una casa de campaña central, el 14 con la presencia del presidente Don Morales en la Pampa de la Isla y con ello iniciarán una campaña puerta a puerta. En ese entendido nosotros tenemos un plan, el movimiento al socialismo en Santa Cruz tiene un plan, ese plan se llama el plan mormón, visitar a todos los vecinos, a todos los cruceños, casa por casa, barrio por barrio, V por V, mostrando nuestra propuesta, los 13 pilares fundamentales para llegar al bicentenario. Y por su lado el partido de Carlos Mesa este fin de semana empezó con un recorrido en las provincias y luego de ello aseguró que empezará a llegar también a los diferentes barrios. Este fin de semana estuvimos visitando la Chiquitanía, estuvimos en San Ignacio, San Miguel, San Rafael, en San José de Chiquitos, acercando a la población la propuesta de comunidades ciudadanas. Consideramos que es importante que la información no llegue únicamente a las ciudades capitales sino también a los municipios más alejados.